Arepas Doña Leja, la que me gusta a mí, es rica, deliciosa, 100% maíz, todas las mañanas en mi desayuno está, esta es mucha arepa, Arepas Doña Leja, Arepas Doña Leja, la que me gusta a mí, asalitas, que delicia, 100% maíz, Arepas Doña Leja, arranca el día feliz, Arepas Doña Leja, esta es mucha arepa. Con un documental dedicado a un joven de la calle, la productora Fosfenos Media, dirigido por mujeres, ha logrado tener reconocimientos en el exterior. Llevamos todo lo que va corrido del año en festivales, en muestras, ha viajado muchísimo, especialmente en Europa, en donde hemos tenido mucha acogida, digamos es un tema que toca mucha sensibilidad, porque sin muchos recursos se logran hacer muchísimas cosas, entonces digamos que hay un elemento económico allí que llama mucho la atención y sobre todo como de carisma de este personaje, como logra convertirse en un director de cine en un pueblo olvidado. En Colombia también recibieron galardones importantes. Estuvimos festival de cine de Cali, estuvimos en la muestra, en el festival de cine comunitario que estrenó hace poco, estamos en dos o tres muestras más, hemos tenido algunas funciones en la tertulia, otros en espacios públicos de la ciudad, así que estamos todavía moviendo el documental y buscándole más posibilidades como de llegar a otros lugares, ganamos un premio en el MITBO también, en la muestra internacional documental de Bogotá. Para todas aquellas mujeres que deseen tener su propio proyecto, aquí está el mensaje. Que quieren hacer sus propios proyectos y liderar empresas, bien sea como iniciativas propias o grupales, que en realidad todo lo que hace una mujer lleva su sello propio. Yo siento que tenemos una sensibilidad diferente que lo impregnamos a nuestros proyectos, a nuestras acciones y eso de alguna manera se refleja en lo que hacemos. Independiente de lo que sea, independiente en el área que uno se mueva, que se desenvuelva, siento que tiene un sello especial y pues las invito a todas las mujeres que tengan sus ideas, iniciativas, en lanzarse, en hacerlo. Nunca es fácil hacer algo, pero lo importante es atreverse y empezar. Arepa Doña Aleja, esta es mucha arepa.